Seguimos con genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del criollismo. ¡Allá voy! Él es, él es, él es Oscar Avilés. Dios puso en tus manos el sonido del Perú, por eso la guitarra nadie toca como tú. Dios puso en tus manos el sonido del Perú, por eso la guitarra nadie toca como tú, nos decía Carlitos Rincón, el gran amigo, el compositor de este festejo, sabroso festejo, él es Oscar Avilés. Tenemos el gusto, como siempre, de poder tener buenos invitados, amigos, personas que tienen la pasión de hacer cosas y tratar de hacerlas bien, eso es lo importante. Tengo como invitado a Francisco Bautista Mancilla, que es un peruano que emigró hace 25 años a España y ha hecho mucha labor, aparte de su vida profesional, ha hecho mucha labor musical por allá, ha hecho producciones importantes, ha producido La Carimba, que es un movimiento importante allá, ha hecho unos discos, imagínense, tiene integrantes a Tito Manrique, a Felipe Pumarada, Mariano Lía, Yoyo Parodi, Ronnie Campos, Papeo Abán, Moisés Lamas y mi primo José Francisco, Francisco Valderomá, Chipi Chipi, qué buen naipe. Francisco, encantado de tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme a tu programa y también encantado por mi parte de... y siento la sensación de nuevamente estar en mi país, intentando reencontrarme con los míos, y con mi familia y con mis amigos y lógicamente con la música. Importante, pienso que, pienso no, sé que cantar lo suyo fuera es mucho más intenso, hay mucha más pasión si se quiere, posiblemente habrá más dificultades, pero, este, ¿te sientes complacido con lo que has hecho fuera? Por supuesto, por supuesto, o sea, de hecho es una labor muy, muy, muy complicada, muy delicada, porque te encuentras con un músico de todas las nacionalidades y con partes y con gente, pues, que tú te das cuenta que conoces tu folclor y ellos conocen también su folclor y conocen mucho más cosas, y eso es enriquecedor como cultura, ¿no? Entonces, este, por los años que tengo allá, habíamos visto que, bueno, sonaba la música colombiana, sonaba la música mexicana, sonaba todas las músicas menos la música peruana, bajo, por algunos círculos. Entonces, hubo una necesidad de crear un proyecto del cual yo me aboqué, hice las inversiones necesarias y coloqué a la gente idónea para que nos apoye, y yo creo que el trabajo de la carimba fue un trabajo bastante importante, como ese, como otros trabajos que también hubo paralelos a ello. Claro, lo que hay que entender, y seguramente los oyentes nos están entendiendo, aparte de escuchando, es que esto es una inversión económica fuerte. Por supuesto. O sea, no es, digamos, claro, el deseo de hacer, no, hay que apostar, hay que arriesgar el dinero que uno tiene o que acumula o que trabaja en aras de un sentimiento, de una intensidad, así que, nada, el movimiento tuvo repercusión, tiene repercusión, este, Francisco es el productor, y, y nada, este, ¿cómo has encontrado Lima después de tantos años? La verdad que me da gusto encontrar bastante bien, yo lo dejé en el 90 más o menos. Ya. Y me siento contento en ese aspecto, porque ha mejorado muchísimo, todavía faltan algunos ajustes, seguimos avanzando, seguimos en esa lucha, y musicalmente también me siento reconfortado, porque veo que hay mucho progreso musical. Yo creo que, sí, yo creo que lo que podríamos definir, como que el país es un país ahora lleno de ilusión y de esperanza, ¿no? Sí, hay gente que... Lo que antes no había mucho, mucha gente, en el caso específico tuyo, emigró, digamos, buscando, buscando, tocando nuevas puertas. Por supuesto. Este, ¿no? Pero creo que el país ha cambiado radicalmente en ese sentido, ¿no? Sí, ahora hay un auge, hay un boom, digamos, a nivel de música peruana, a nivel de música afroperuana, y también, ¿por qué no decirlo a nivel internacional, no? O sea, el Perú es foco de atención de muchos sectores en la economía a nivel mundial. Entonces, se viene gente aquí a aprender a tocar el cajón, a aprender la música negra. O sea, la música peruana está, yo creo que está en un momento muy, muy, muy interesante, muy interesante. Sí, yo pienso que este año, como en algún momento hablamos con Willy, con Willy, un gran amigo, un gran productor también, es el tiempo de cosechar. Ha habido momentos, momentos en que ha habido que sembrar. Hay toda una generación de artistas de música peruana que ha sembrado. Sabemos los problemas, ¿eh? Quejarse, si nosotros mismos elegimos esto, no tenemos por qué quejarnos. Pero creo que es el momento de cosechar. Pero vamos a escuchar, tenemos a María Lacón también, vamos a conversar con ella, también estuvo en España. Este, Marlene Guillén, que nos... que está cada día mejor tomando fotos. Este... Este... Este profesional. Para que te lleven a la playa. Sí, exactamente. Buena propuesta. Bueno, ahora la van a lanzar por público. ¿Qué nos vas a regalar? Bueno, voy a hacer un tema que lo hacía mi madre. Se lo dedico a todos mis amigos y, bueno, pues, a la familia, ¿no? El tema lleva por título Fatalidad. Escuchemos a nuestro querido Francisco Bautista Mantilla en este tema. Abrimos la puerta. Nocturno es el aje del umbrante. Tu encanto. Tu encanto rememoró a cada instante romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada el amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, que angustiado para siempre te perdí. Fatalidad sino cruel, que mi rodar se llevó. El más valioso joyer, que mi ilusión abrigó. El calor permanente de un cariño, que ya vivo como niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un ensueño fugaz, como solo me hice una ansiedad peritinas. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Con sonido. Con sonido. Ah, oye. Estrella fugitiva que me anhelo, me llevas por desconocido cielo. Detente, no me robe la alegría Sin tu influjo iluminoso Mi existencia es un destrozo Oh querida, son tus ojos mi guión No me dejes en las brumas Con tu dulce amor perfumas Como nadie, mi nocturno de pasión Oigo, en mi nocturno Ven mi nocturno Se llevó el más valioso joyer En mi ilusión abrigó El calor permanente de un cariño Que avivo como niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un ensueño fugaz Dejando solo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso al sitio Donde un beso Fue chispa de mi fe Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Bravo, bravo El sentimiento y la voz De Francisco Bautista Mancilla, productor ejecutivo de La Carimba Acá alegrándonos con su retorno Es importante que la gente Que nosotros regresemos a nuestros países Nosotros en otros países siempre vamos a ser extranjeros Por supuesto Esa es la realidad Puedes tener muchas cosas Puedes gozar de algunas comodidades Cómo no, perfecto Pero siempre vas a ser extranjero No es tu esquina No es tu olor No es tu familia No es tu sala No es tu lomo saltado Eso es inconfundible Es irreemplazable Exactamente El peruano nace En sus primeros años que se forman Tú puedes estar en cualquier lado Pero siempre añoras el sitio principal Te damos la bienvenida Querido Francisco Te vamos a invitar Para que Sé que vas a formar grupos Comiénzase con una nueva Haciendo producciones Volviendo de cero Me parece importante Siempre es bueno hacerlo Por supuesto Es parte de la vida Es parte de la vida Volver a comenzar Así que yo Te deseo lo mejor Pero tenemos acá Todo un personaje A Raúl Raúl Sicha en el cajón Encantado de tenerte Raulito Me he invitado Lo has invitado Cántanos algo pues Raulito Cómo no, cómo no Con mucho arroz Con mucho arroz Ay, con patates fin Vamos a hacer este De Laurena Martínez De Smart A ver Lima de Antaña Ahí está Ahí está Está saliendo pero lindo En la televisión No te preocupes El cajón con sonido incorporado Otra vez Panchito Otra vez Panchito Otra vez Panchito Osombre Osorza Un honor La invitación de Francisco Con el tema de Radio Nacional La única Clima de Antaño Tu recuerdo es imborrable Tierra peruana de mujeres tan hermosa Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan lírica emoción Hoy nadie canta ya Tu música querida Han olvidado por completo tu canción Lima de Antaño Si no quieren recordarte Tierra querida Yo siempre te cantaré La canción de Lima que pasó Hay que hacerla recordar Toma Hay que hacerla renacer En nuestro ser No es posible olvidar Su belleza musical La que siempre Cantaré Y orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar Tu gran valer Clima tan tradicional Linda tierra vilainal Tu canción Ha de triunfar Vamos Pancho Suéldate vos hombres Deja la madre patria Con bastante arroz Con bastante arroz Acuarela Acuarela criolla Otra vez Hay Hay Dos de febrero Estamos en cuartel primero Aquel que diga que no Buena Pepe Pepe Mantero El tres lo va a recoger Proseguro en su casa Pepe La canción de Lima Que pasó Hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer En nuestro ser No es posible olvidar Su belleza musical La que siempre Contaré Y orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A otras tierras a mostrar Tu gran valer Tima tan tradicional Linda tierra vilainal Tu canción Ha de triunfar La alegría de Raúl 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 Viva el Perú Viva el Perú Claro, cómo no Viva el Perú Viva el Perú Es un cajón con varios sonidos incorporados Sí vamos a aprovechar que está este nuestro querido Francisco y estamos a aprovechar con el permiso de repente está Pepe Mantero por ahí, Pepito Mantero está también nuestra queridísima Marlene Guillén, Marlene encantado de tenerte Marlene un aplauso para Marlene que está cada día José Luis, para mí todo un honor estar aquí en tu programa de los domingos y con tremenda gente en esta tarde calurosa Marlene, esa forma de pararte para tomar la foto ha causado sensación acá con mucho arroz dijo el otro cuéntanos, el día viernes estás en la derrama, ¿qué es lo que representa para ti el maestro Adolfo Cerado? bueno, toda una historia toda una historia en la música criolla y todo un gran personaje toda una leyenda casi ya del criollismo así es don Adolfo Celada en realidad le hemos manifestado algunas veces ya a Marlene hemos tenido la suerte que esté acá en el programa Marlene tiene en primer lugar es una cantante tradicional creo que esa es la forma de definirla con un repertorio selecto es ídolo en centros musicales y ella se ha informado primero una gran cantante hace pocas producciones pero las hace muy bien tiene muchos admiradores creo eso es cuestión de otras cosas pero nada y ese viernes también acompañar al maestro Adolfo Celada en la derrama magisterial pero no podemos dejar de pedirte con el acompañamiento de Francisco la guitarra de Pepe Mantero que el 2 el 2 de febrero mi tocayo hace un evento y a partir del 3 ya se ha contratado a ProSegur y a toda una guardaespaldas guardaespaldas ya la cosa ya su situación va a cambiar su situación va a cambiar así que ya habla más más arroz más arroz ya después vamos a conversar ¿qué nos vas a dedicar Marlene por favor? bueno no sé con qué haz lo que te dé la gana uy Dios mío ya eh ¿con qué quieres que empiece? ¿con algo así movilito? claro lo que te lo que sé lo que sé ya bueno algo de de don Oscar Avilés te parece para un aplauso para ver lo que se puede claro dándole las mejores vibras para que se recupere y salga de este trance que que bueno a veces ocurren pero aquí estamos para darle el mayor apoyo a don Oscar Avilés y de su autoría quisiera hacer este bendito amor ahí está está ha sostenido vaya navegando 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 en la barca cuando quieras eso navegando en la barca de la vida de la vida muchos sufren sin sabores y amargura pero todo se compensa en esta vida si se encuentra el verdadero amor navegando en la barca de la vida he sufrido sin sabores y amargura pero todo se compensa en esta vida ya encontré el verdadero amor porque la vida a tu lado es la bendición de Dios vamos vamos la gente toma navegando en la barca de la vida quiero mucho prenda del alma quiereme por favor porque la vida estando a tu lado tiene mucho valor quiereme mucho prenda del alma quiereme por favor porque la vida a tu lado es la bendición de Dios Perú tema del maestro Oscar Avilés Arcos con la guitarra nuestro querido Francisco Bautista Pepe Mantero aprovecho para mencionar se acerca el evento importante sabemos que Pepe tiene 3 o 4 eventos al año pero todos son muy bien recepcionados tiene toda una lesión de gente que lo sigue pero nada vamos a hablar seguramente en algún momento pero ya es el 2 por si acaso es suficiente Pepe Mantero 2 de febrero no hay mucho más que decir creo que está está Lucía de la Cruz está Cecilia Barras y Lucía Aguilés nada más después después haremos este por supuesto Pepe Mantero va a tocar cajón en ropa de baño esa es la parte central pago por ver pago por ver fíjate a Marlene bien agresiva has venido Marlene bien agresiva estoy insoportable el calor el calor el calor no pongan el aire acondicionado no pongan el aire acondicionado pago capricho pago capricho pago por ver Carlitos Celada este nos espera el día viernes junto con el maestro Adolfo Celada este en la derrama magisterial es un acontecimiento cultural la oportunidad de poder estar con una de las más importantes guitarras criollas de Lima 90 años 75 años de vida artística hay una producción hecha recientemente por él entonces primera segunda guitarra tiene 8 o 9 temas inéditos es la oportunidad es la mejor forma de comenzar el año esto no se trata de homenaje ni de tributo sino de la oportunidad que el maestro Adolfo Celada y su familia nos da a nosotros para poder compartir este momento tan importante en la vida cultural de nuestra de nuestra Lima así que nada Carlitos estaremos contigo a partir de por favor dame el teléfono otra vez me están escribiendo rompiendo el facebook los esperamos amigos el día viernes 10 7 de la noche en el auditorio de la derrama magisterial esto está en Jesús María referencias frente del periodo japonés a una cuara de la clínica San Felipe todas las personas que ya hayan adquirido este libro disco tienen que llevarlo porque con ese libro disco van a poder ingresar porque entrada no se va a vender prácticamente el libro disco es su pasaporte para poder ingresar al auditorio estamos muy agradecidos con la amiga Marlene Guillén presentándose hoy día acá este lindo programa de mi amigo Pepe y este te cuento este Pepe que para seleccionar a los artistas que se van a presentar el día el día 10 con mi padre nos sentamos con mi padre a seleccionar a los artistas él tuvo sus ideas yo las mías y concordamos que bien que bien o sea yo sé que la magnífica relación que tienes con tu padre y la confianza que tu padre tiene es algo que debemos hacer o sea tú eres una persona que ya es completamente realizada y que estás al lado de tu padre tu padre está magnífico porque está a decir camina más rápido que Pepe Mantel que tiene 90 años así que Pepe Rueda ¿cómo que Pepe Rueda? ¡Ah! ese pico nada Tocayo está insinuando que está subido de peso Tocayo no mi Tocayo es así con todo cariño Pepito cuando quiere mi Tocayo baja 200 kilos y se acabó nada más claro este nada regalos otro tema por favor como no encantada bueno una granita así alegre ahora sí mira mira vamos a hacer un tondero de ahí está del maestro del maestro Adolfo Celada cómo no infaltable su cholita norteña dice oye tengo una chol en el norte y le pido que no me ofenda tengo una chol en el norte y le pido que no me ofenda que si por dinero lo hace que trabaje y se mantenga esta es la mejor parte que si por dinero lo hace que trabaje y se mantenga ella me escribe en sus cartas pidiéndome que yo vuelva ella me escribe en sus cartas pidiéndome que yo vuelva yo le contesto yo le contesto cholita manda la plata que tengas yo le contesto cholita manda la plata que tengas así así chino tanto vivir sufriendo por un amor inconstante tanto vivir sufriendo por un amor inconstante mejor será separarnos mira, mira como viene la chola, la pulperilla con todo el traje alzado enseñando la rodilla pero mira, mira como viene la chola, la pulperilla con todo el traje alzado enseñando la rodilla bueno, ahí así adórnalo adórnalo tanto vivir sufriendo por un amor inconstante tanto vivir sufriendo tanto vivir sufriendo por un amor inconstante mejor será separarnos mira, mira como viene la chola, la pulperilla con todo el traje alzado enseñando la rodilla pero mira, mira como viene la chola, la pulperilla con todo el traje alzado enseñando la rodilla el aplauso para Marlene y la guitarra de Francisco Bautista Pepe Mantero el día viernes estaremos con el maestro Adolfo Celada Arteaga mensajes informativos y comerciales y regresamos acá por Radio Nacional tu voz en la radio ya regresamos con genio y figura de la guitarra peruana el Oscar del criollismo la radio nacional es tu voz en la radio at道 gracias a todos y a todos gracias a todos gracias a todos онов